Tema 1. Funcionamiento de las armas. Piezas fundamentales y mecanismos de disparo y seguridad. Conservación y limpieza de las armas. Medidas de seguridad a adoptar en la tenencia de las armas. Definición de todos los tipos de armas amparadas con licencia de armas EID. 1. El arma de fuego que se recarga automáticamente, después de cada disparo, efectuando varios disparos. Sucesivos accionando el disparador una sola vez, se denomina. C. Arma de fuego automática. 2. El arma de fuego que después de cada disparo, se recarga automáticamente y solo es posible efectuar un. Disparo al accionar el disparador cada vez, se denomina. A. Arma de fuego semiautomática. 3. Si el arma de fuego se recarga después de cada disparo, mediante un mecanismo accionado por el tirador. Estaremos ante. B. Arma de fuego de repetición. 4. Como se denomina el arma de fuego sin depósito de municiones, que se carga antes de cada disparo. 5. Mediante la introducción manual de un cartucho en la recámara, o alojamiento especial a la entrada del. Cañón. A. Arma de un solo tiro. Partes o grupos principales y conjuntos de las armas amparadas con licencia de armas e ID. 5. ¿Qué elemento de un arma de fuego conduce y estabiliza el proyectil? B. El cañón. 6. La culata de un arma sirve para. B. Apoyar el arma sobre el hombro para efectuar el disparo. 7. Las ánimas de los cañones de escopetas son. B. Lisas o estriadas. 8. Las ánimas de los cañones de un rifle son. B. Estriadas. 9. En una escopeta semiautomática a el percutor, extractor y grapón, son piezas que componen. A. Cerrojo. 10. ¿Qué pieza o piezas protege el guardamonte? B. El disparador. 11. ¿Qué misión tiene el muelle del cargador de un rifle? C. Elevar el cartucho y colocarlo frente a la recámara. 12. En un arma semiautomática, ¿qué pieza introduce el cartucho en el interior de la recámara? A. El cierre. 13. En escopetas superpuestas, ¿qué misión tiene la banda intermedia ventilada, existente entre los cañones? C. Las dos anteriores. 14. ¿Qué mecanismo se encuentra en el interior del cerrojo de un rifle? A. Mecanismo de percusión. 15. ¿De qué parte se compone el mecanismo de percusión? A. Percutor y muelle del percutor. 16. En un rifle, ¿qué pieza arrastra el cartucho hacia la recámara? A. El cerrojo. 17. Para la expulsión del cartucho, ¿qué pieza engarza el culote del cartucho cuando está alojado en la recámara? C. Uña extractora. 18. En un rifle, ¿qué pieza expulsa la vaina del cartucho de la recámara? C. El extractor. 19. El choke de una escopeta consiste en... C. Estrangulamiento de la boca de fuego. 20. El choke en el rifle semiautomático consiste... C. Carecen de choke. 21. A. Que se denominan extractores en una escopeta superpuesta. A. Dos uñas que sirven para desalojar los cartuchos de su recámara. 22. En un arma larga rayada, ¿qué forma tiene la recámara? C. La del cartucho. 23. En las armas largas rayadas de caza mayor, ¿cómo es la percusión? A. Percusión central. 24. ¿Qué dispositivo bloquea el funcionamiento del mecanismo de disparo a voluntad del tirador? C. Seguro manual. 25. ¿Cómo se denomina el extremo del cañón de una escopeta opuesto a la parte en que se aloja el cartucho? A. Boca. ¿Cómo se cargan y descargan? Alimentan las armas amparadas con licencia de armas, EID. 26. ¿Cuándo decimos que una arma está montada? A. Cuando está preparada para hacer fuego. 27. ¿Arma alimentada es aquella que? A. Tiene la munición alojada en el mecanismo de alimentación. 28. ¿Arma montada es aquella que? A. El mecanismo de disparo y percusión se encuentra en disposición de funcionamiento. 29. ¿Dónde se aloja el cartucho de un arma para ser disparado? B. En la recámara. 30. ¿Por dónde expulsa una escopeta semiautomática el cartucho disparado? C. Por la ventana de expulsión. 31. Para alimentar una escopeta semiautomática debemos B. Colocar los cartuchos en el depósito. 32. ¿Qué diferencia existe entre cargar y alimentar un arma? A. Cargar es montarla para disparar, alimentarla e introducir cartuchos en el depósito. ¿Cómo se hacen disparar las armas amparadas con licencia de armas, EID? 33. ¿Puede darse el caso de que además de los extractores, las escopetas superpuestas dispongan de expulsores? C. Algunos modelos. 34. ¿Con qué elementos cuenta un arma para enfilarla hacia un blanco? A. A través del mecanismo de puntería. 35. ¿Qué elemento del arma regula el desplazamiento en altura de un impacto? A. El alza. 36. ¿Qué elemento del arma regula el desplazamiento lateral de un impacto? B. El punto de mira. 37. ¿Qué pieza del mecanismo de disparo transmite el movimiento del disparador? A. La biela. 38. En una escopeta semiautomática la expulsión de la vaina percutida se produce. B. Aprovechando la fuerza de retroceso para desplazar el cierre. 39. En algunos rifles, ¿qué misión tienen uno o dos orificios situados en la parte anterior del cajón de los mecanismos? C. Salida de gases en caso de rotura del cartucho. 40. El disparador está protegido por B. El guardamonte. Piezas fundamentales y mecanismos de disparo y seguridad. Piezas fundamentales según el reglamento de armas de las armas amparadas con licencia de armas. E. I. D. 41. La báscula de una escopeta es considerada por el reglamento de armas como pieza fundamental del ¿Arma? A. Sí. 42. El cañón de una escopeta es considerada por el reglamento de armas como pieza fundamental del ¿Arma? A. Sí. 43. La culata de un rifle es considerada por el reglamento de armas como pieza fundamental del arma. B. No. 44. ¿Los elementos de puntería de una escopeta son considerados piezas fundamentales del arma? B. No. 45. ¿Cuáles son las piezas fundamentales de una escopeta? C. Báscula y cañón. 46. ¿Cuáles son las piezas fundamentales de un rifle? B. Cerrojo y cañón. Funcionamiento del mecanismo de disparo. 47. ¿Para qué sirve el seguro manual? A. Para evitar el disparo, aun estando el arma montada. 48. ¿Qué pieza golpea el fulminante del cartucho? B. El percutor. 49. ¿Qué avería se puede producir al disparar un arma en vacío? C. Rotura de la aguja percutora. Funcionamiento del mecanismo de seguridad. 50. El mecanismo de seguridad de un arma. ¿Qué misión tiene? A. Evitar que se produzca un disparo involuntario. 51. ¿Puede tener seguro automático una escopeta de caza semiautomática? B. Sí. 52. Si un arma tiene el seguro de mano en posición S, puede efectuar el disparo. B. No. Conservación y limpieza de las armas. Útiles y productos que se deben utilizar para limpiar y conservar las armas amparadas con licencia de Armas E y D. 53. ¿Cómo se denomina la varilla que se utiliza para limpiar el interior del cañón de las armas? B. Baqueta. 54. ¿Con qué producto limpiaremos las partes de madera de un arma? C. Con aceite de linaza. Metodología para realizar la limpieza y conservación de las ánimas de los cañones de las armas. Amparadas con licencia de armas E y D. 55. Si se hubiese mojado el arma después de practicar el ejercicio de la caza, ¿cómo procederemos en Relación con el arma? A. Limpiar y engrasar el arma a la mayor brevedad para que no se oxide. Medidas de seguridad a adoptar en la tenencia de las armas. Medidas de seguridad en el propio domicilio para guardar las armas amparadas con licencia de armas E y D. 56. ¿Dónde guardaremos las armas de la categoría 2-2? A. En el propio domicilio y en un armero homologado. Medidas de seguridad en el transporte. 57. Se debe dejar una escopeta en el maletero del vehículo estacionado en la vía pública hasta que al día siguiente se vaya a ir de caza. C. No, nunca. 58. ¿Cómo deberá transportarse un arma de fuego en un vehículo? C. Descargadas. Medidas de seguridad en general. 59. ¿Cómo se han de guardar las armas? C. Descargadas y sin alimentar. 60. ¿Qué medidas deben adoptarse al manejar un arma? A. Como si estuviera siempre cargada. 61. ¿Qué debe comprobarse siempre que se coja un arma? B. Que está descargada. 62. ¿Qué lugar puede ser el más adecuado en el domicilio para efectuar la limpieza de las armas? A. Una habitación donde se esté solo. 63. ¿Qué es lo que nunca debemos hacer cuando desconozcamos el funcionamiento de un arma? B. Manipularla. 64. ¿Qué es lo que se trata de evitar con el exacto cumplimiento de las normas de seguridad en el manejo de? Las armas. A. Que se produzcan disparos fortuitos y por tanto causar daños irreparables. Medidas de seguridad en el uso. 65. ¿Qué precauciones se han de tomar al coger un arma de fuego? A. Cogerla sin poner el dedo en el disparador, gatilló. 66. ¿Cómo se debe actuar ante la presencia o proximidad de otras personas? C. Descargando el arma. 67. Cuando cierre su escopeta, a donde debe dirigir la boca de fuego. C. Hacia el suelo. 68. Al realizar un disparo con un rifle de caza mayor, debemos estar seguros de A. Visualizar la zona de impacto del proyectil. 68. Gracias por visitarnos, no olvides dejar un like y suscribirte. M. Dominante. 78. ¿Qué pasa? Meyer. ет